Empezo a... Empezo a... Me tiraron, güey. No me agarré el micrófono, güey. No me agarré el micrófono, güey. 3.30, yo creo, güey. Joder, engajar. ¿Es de tirar o no? No. No veo ni dónde. Ay, hijo. Aquí está, aquí está, güey. ¿Lo ves? En el engar. ¿Lo ves? En el engar. Voy. Voy. Cón shopping. Tío. ¡P tilo! Tío. Tío. Peñ WHライ. Si. Teente. Teente. Peñ Treño. Peñ. Peñ Marina. Peñ pañ. Peñ-la ceñor file. Escucho un carro, va bajando Va hacia ellos Bien bajo Tu voz también No p***, cúbrete Me estoy cubriendo ¿Cómo te dan si te estás cubriendo amigo? Guau, que aguanta que se trae la casa ¿Estás escuchando a los grillos acá o está leve? Un poquito, güey ¿Cómo? Un poquito Pero yo me escucho muy bajo, pues No, te escuchas bien, pero Cada vez que hablas estoy en los grillos ¿Cómo que no cayó, eh, güey? Están del lado izquierdo de la casa, güey Atrás de la casa se cuenta de partí Ok, muy bien Tiene la neblina, güey Pero huele, sí, mon Sato le p*** más, ching, güey Qué mamón que nos cayó, güey Están tirando Qué mamón, güey No te cubres, no hay otra explicación Me cubrieron todo detrás del carro, güey Atrás del carro estoy, güey ¿Cómo te dan, güey? Aquí viene por mí, güey Pinche bala rebotó en el cofre, mamón Le pegó, güey A tu izquierda y viene Chinga, tú sí me cegó, güey Y está bien lejos, güey No te doy el arma Qué macana, güey No cambié el arma, güey Ya vi, güey Chingado, qué vergüenza, güey Ch旦 D Hermino Dén